En la loma de la cana, ha nacido un merenguero. En la loma de la cana, ha nacido un merenguero. A él le llaman Cristian Torres, hijo de Domingo Curno, hombre querido del pueblo. Melodía Cristian Torres, aunque ya hayan fallecido. Melodía Cristian Torres, aunque ya hayan fallecido. Cantarle a Domingo Curno y también a Amantina, que son mis viejos queridos. En la loma de la cana, ha nacido un merenguero. Melodía Cristian Torres, el homenajeado. 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 Suena colorado Suena colorado Suena colorado Suena colorado Suena colorado Suena colorado